¡Bienvenido a la tropa de bestias! Espero que estén muy bien, sean todos bienvenidos a mi canal Soy el motherfucking león mal listo y dispuesto para traer una nueva reacción chicos Dragon Ball Diamond está de regreso amigos Y con un nuevo trailer Yo me estaba aguantando porque lamentablemente estuve enfermito chicos Y por esa misma razón no había podido traer el trailer antes Pero como dice el dicho, más vale tarde que nunca Así que ya tengo este trailer más reciente que fue estrenado hace 3 días Finalmente amigos míos, estamos a nada, a absolutamente nada Para que Dragon Ball Diamond ya esté de regreso Y por supuesto, doy la noticia desde ya Vamos a tener reacciones a todos los capítulos de Dragon Ball Diamond para que no se lo pierdan Y como si fuera poco también vamos a estar haciendo directos antes de cada capítulo No se lo pueden perder Bajándonos de promociones y de eso, vámonos a lo que corresponde Y responde que es lo que todos se están esperando Y reacciones El momento Dragon Ball Diamond El nuevo trailer Sin más preámbulo Vamos a darle play Let's go Ok Eso es lo bueno de esperarse un poquito Que al menos le encontré con subtítulos Ojito Ojito Ok Oh my god Let's go Nuevas imágenes Nuevos frames To What Hola 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 Un gusto ¿Qué tal? Una conspiración se acerca Ojo Ojo Es un mundo desconocido Ojo Oh Glorio Pansy Uy Kiyoshina Tira te conozco Bienvenido al reino demoníaco Ojito Hola 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 ¿Qué tal? ¿Cuánto se va a expander el universo? Waku Waku ¿Cuánto se va a extender el universo? ¡Qué maravilla! Mira Goku Finalmente Super Saiyan Mira ¿Qué lo diría? ¿Qué lo diría? Goku Super Saiyan Pequeñín De todos modos ¡Qué maravilla! Se acerca el momento ¡Qué maravilla de trailer! Amigos míos ¡Qué maravilla! Tiene hartas cositas Y hartos detalles Para analizar Yo por lo menos Estoy extasiado Jaipiado Ya voy a hablar De cada uno De estos aspectos En mayor profundidad Por supuesto Todo más En detalle En videos Vertical Que van a estar En el canal Por supuesto Amigos míos Por mi parte Dejo este video Hasta acá Dejen like Compartan Y suscríbanse Próximamente Dragon Ball Daima Aquí en el canal Yee-haw Exit From the kingdom Gracias Por ver este video Suscríbete En Bata Más Si querés De mi queridísima Tropa De bestias Comparte el video Y dale Like Chau Chau Chau